¿Qué hora es? A las 7 y un minuto. Vale, ya está, ya está, pues... Digo a las 7 y un minuto, ¿qué cojones? A las 11 y pico. Vale, perdón, claro, claro. Claro, vale, perdón. Vale, pues... Entonces, hacemos el cambio ya y le presento después, porque no va a ser que no... El jet lag, el jet lag. Que no coges el avión, claro, claro. Vale, pues, Sergio, sube tú ahí, hacemos el cambio entero. Jorge, pásate tú aquí a donde María José, María José ahí. Feijó, Feijó, ala, coge la presidencia. Juan, pásate ahí al bidé, por favor. Así es como... Me imagino a Feijó entrando el año que viene así en el gobierno. A la buena. Claro. Hazlo sin la parte de lavarte los huevos, por favor. ¿No, Marcos? Yo se lo he dejado todo cocinadito, ¿eh? Les he dejado la comida hecha aquí a estos. Vale, ¿está todo preparado? Oye, muchas gracias de verdad, ¿eh? Y a vosotros. Feliz cumpleaños, Marcos. Corre, corre.